Shalom, queridos hermanos y hermanas Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan para el estudio de este sábado, mayo 29 el 30, 2015, el cual contiene la lectura semanal Rastafari número 35 y es titulada Toma. En el hebreo es titulada Nassau y en el itiope, en el amjarico es titulada Wised. Nos vamos a enfocar en lo que es la lectura, la porción de estudio dentro del Nuevo Testamento para este sábado, Toma, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 17 al 26. Antes de que continuemos, debemos recordar que Pedro en algún punto de las escrituras, la verdad no recordamos exactamente dónde y por cuál razón no vamos a decir las palabras en exactitud como las dice Pedro, pero recordamos que Pedro, el apóstol San Pedro dice algo por el sentido de, en relación al apóstol San Pablo, dice que las cosas que el apóstol San Pablo escribe o enseña son cosas muy difíciles de entender y por esta razón muchos las malinterpretan y las aplican a su propia destrucción. Ahora debemos reconocer que Pedro no es cualquier persona, o sea, Pedro es una persona quien caminó y vivió con el Mesías, fue enseñado por el mismo Hijo del Dios viviente. Pedro, no solamente eso, pero Pedro era uno de los más allegados a Jesús Cristo. Para que Pedro diga esto, debemos reconocer la significancia o la gran importancia que hay dentro de estas palabras. Para que Pedro haya dicho que las cosas que Pablo habla son difíciles de entender, es algo que debemos tomar en consideración y en particular esperemos que guardemos este pensamiento durante esta lectura, siendo de que se relaciona. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a continuar con lo que es el estudio principal para el Nuevo Testamento, los hechos de los apóstoles, capítulo 21, verso 17 al 27, al 26 creo que es, sí al 26. Entonces, lo que sucede es que el apóstol de San Pablo se va a Jerusalén y es recibido de buena voluntad por los apóstoles, por la iglesia de Jerusalén, por los ancianos. Y llegando, en cuanto los saluda, el apóstol de San Pablo les platica acerca de las grandes cosas que ha logrado él entre los gentiles en su ministerio. Es decir, en el ministerio del apóstol de San Pablo, llamando a todos los judíos desparcidos entre las naciones. Y les platica acerca de todo lo que ha hecho Dios a través de él en su ministerio. Y los apóstoles, la iglesia de Jerusalén, los ancianos, glorifican a Dios. Pero, de inmediato, en cuanto glorifican a Dios, dicen esto. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y todos son celadores de la ley. Así es de que, se relacionan a lo que dicen. Y le dicen, ves, has llamado, como en tu propio ministerio, has llamado a muchos judíos entre las naciones y han creído. Pero ve que, entiende que son celosos por la ley. Son celados, celadores de la ley. Y continuando, le dicen, los de Jerusalén, le dicen, más fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre. Ahora, pausamos, porque es muy importante entender lo que está sucediendo. Los de Jerusalén glorifican a Dios por lo que ha logrado, por lo que se ha llevado a cabo a través del ministerio de Pablo entre los gentiles. Pero de inmediato después, le dicen, pero he aquí, ve que muchos judíos creen. Y estos son celadores de la ley. Y han sido mal informados. Los judíos fueron informados acerca de ti, Pablo, que tú enseñas a apartarse, no apartarse a Jehová, pero apartarse en este sentido es contrario a lo que es apartarse en el tema que hemos guardado en relación al ser santo y el voto en Nazareo y todas esas cosas que significan apartarse. En este caso, la palabra apartarse aquí, dice, es como un tipo, un sentido negativo o contrario al verdadero apartamiento, apartamiento que uno debe de llevar a cabo en su vida personal y ser dedicado a Jehová, nuestro Dios. Entonces, como habíamos mencionado, Pedro dice que las cosas que enseña Pablo son difíciles de entender y la gente las malinterpreta aplicándolas a su propia destrucción. Así es que vemos que le están llamando la atención. Estos judíos, muchos han creído ciertamente, pero son celadores de la ley, Pablo, y fueron informados acerca de ti, que tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos ni andar según la costumbre. ¿Qué hay pues? le preguntan. La multitud se reunirá desierto, porque oirán que has venido. Entonces le dicen los de Jerusalén, esto es lo que les han informado al pueblo, a los judíos, y en cuanto se den cuenta que estás aquí con nosotros, van a venir y van a querer explicaciones, porque sabemos que el judío es un celador de la ley. Y le dicen los de Jerusalén, le dicen, haz pues esto que te decimos. El consejo de Jerusalén, de los de la iglesia de Jerusalén, hacia el apóstol San Pablo, le dicen, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen voto sobre sí. Y este voto es el voto del Nazareo. Tomando a estos contigo, Pablo, le dicen, purifícate con ellos, y gasta con ellos, para que se rasuren sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. Entonces le dicen, esto vamos a hacer, para que se aclare toda esta malinterpretación, acerca de lo que han sido informados de ti, para que vean que no es nada, para que vean que guardamos la ley, que es necesario obedecer la instrucción, el Torah. Y este es el mensaje principal que comunicamos a través de este estudio. Que Jesús Cristo no destruyó la ley, pero la cumplió. Y desafortunadamente, muchos, en mayor parte cristianos, falsamente o en error, se han imaginado que ya no hay necesidad de guardar los mandamientos. Y no es así. La misma iglesia de Jerusalén le dice a Pablo, mira, para que aclaremos esto, para que vean que sí eres un guardador de la ley, para que vean que sí mantienes la ley, te vamos a dar estos cuatro hombres que tienen un voto, tómalos contigo, purifíjate con ellos, purifícate con ellos, y gasta con ellos, para que no hay nada, para que entiendan que no hay nada, de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. Así es de que, no solamente se va a purificar con estos cuatro que va a tomar el apóstol San Pablo, sino él va a gastar con ellos, es decir, que él va a pagar el precio de los sacrificios, él va a comprar los animales para entregar, como la ofrenda del haber cumplido su voto de Nazareo. Y para entender eso con más detalle, con más exactitud, deben estudiar lo que es el voto de Nazareo, y lo encontramos en el libro de los números, capítulo 6, el completo capítulo, se dedica a explicar lo que es el voto de Nazareo. Y el voto de Nazareo es algo que no solamente, o sea, es algo que uno cumple, porque tomas el voto, cumples con ciertos reglamentos, y ya que cumplas el tiempo, porque no todo el voto del Nazareo es de por vida, o sea, uno puede tomar un voto del Nazareo por un corto periodo de tiempo, pero al finalizar y cumplir con el voto, uno es de ir a la puerta del tabernáculo o al templo, y presentar las ofrendas que se requieren de él. Y al hacer esto, reciben una bendición. Así es de que esto es lo que va a ir a hacer el apóstol San Pablo con estos cuatro. Fíjense, él va a comprar las mismas ofrendas para presentar al templo. Ahora pónganse a pensar lo que significa esto. Quiere decir que el apóstol San Pablo, después de que Jesús Cristo había sido crucificado y resucitado, el apóstol San Pablo, junto con estos cuatro, se presentan al templo, se purifican según la ley, es decir, guardando la ley, guardando el voto del Nazareo, como es indicado en el Torah, en la instrucción, y aparte, traen la ofrenda de sacrificios, los animales, y crean lo que los sacrificaron a los animales. Y no solamente eso, pero Pablo fue el que tuvo que comprar los animales para sacrificar, para cada uno de esos hombres que estaban con él. O sea, esto es algo grandísimo, porque, entonces, ¿qué hemos de pensar acerca de que Jesús Cristo es el ultimado sacrificio para nosotros? O sea, que ya no somos de sacrificar animales. O sea, a la primera vista, esto puede ser algo completamente confuso, y mucha gente tal vez se espante, o se asusten, al entender esto, porque esto es lo que sucedió. El apóstol San Pablo, compra para él y para cuatro personas, animales para sacrificar, al presentarse y purificarse en el templo. No es una obra pequeña, y mucho más que eso, no debemos de sobrepasarla y no notar, o sea, no darnos cuenta que es lo que está sucediendo. Pero, para aclarar y simplificar todo lo que está sucediendo, es bastante sencillo. Muchos judíos recibieron a Jesús Cristo, pero el apóstol San Pablo, estando tan elevado en su pensamiento, hablaba de tal manera que, muchos no podían entender, por cuál razón malinterpretaban lo que decía, y suponían, o se mal informaban, que, o pretendían, que el apóstol San Pablo, enseñaba, que ya no debíamos de seguir, la ley de Moisés, o guardar las costumbres. Y pues, para que esto se aclarara, era necesario, demostrarle a los judíos, que no era así, que incluso, el apóstol San Pablo, guardaba, la ley, era un guardador de la ley, y para hacerlo, el voto del Nazareo, es el perfecto ejemplo, para demostrar, lo más, como si hay una cosa, que puedas decir, que es lo más judío, que alguien puede hacer, es tomar el voto en Nazareo, así es de que, al relacionarse, con el voto en Nazareo, el apóstol San Pablo, y purificarse, y entregar los sacrificios, la ofrenda, que es requerida, y en cambio, él es de ser bendecido, en el templo, al demostrar, este, esta obra, es como, aclarar, completamente, cualquier duda, porque la gente, va a ver, los judíos, van a ver, que, que ciertamente, el apóstol San Pablo, guarda la ley, más que, o sea, algo más judío, que el voto en Nazareo, no hay, y esto es, o sea, esto en sí, es significante, pero, pero, regresemos, al, al tema, del sacrificar animales, que estamos diciendo, que todavía, es necesario, sacrificar animales, no, las cosas, deben de ser, entendidas, en su, apropiado contexto, Jesús Cristo, si es, el, el último sacrificio, ya no hay necesidad, de sacrificar animales, pero, en este tiempo, esa revelación, todavía, no había sido, recibida, el apóstol San Pablo, él, entendía, porque él, recibió las cosas, a través de, la revelación personal, de Jesús Cristo, pero, los, los demás, no tenían idea, que, esto era lo que, había sido, decidido, por el, por el más alto, por Jehová, nuestro Dios, vemos que, este es un ejemplo, vean aquí, las revelaciones, del más alto, se llevan a cabo, pero el mundo, siempre se tardan, para, para recibirlas, por, por, endurecer sus corazones, es como hoy en día, Rastafari, es la manifestación, de Dios, sobre la tierra, como el Padre Santo, coronado sobre, coronado y sentado, sobre el trono, del Rey David, como su majestad imperial, que era Maoy, Haizelassi, pero el mundo, o sea, con un corazón endurecido, les va a tomar, mucho tiempo, para entender esto, aunque ya sucedió, se les pasó, lo mismo es con Jesús Cristo, en su tiempo, en el que, Él era el sacrificio, que iba a acabar con, con la tradición, de sacrificar animales, pero el mundo, en oscuridad, les toma mucho tiempo, para poder entenderlo, ahora, otra cosa, no necesariamente, quiere decir, que el mundo, lo va a recibir, sino que Jehová, nuestro Dios, Él, va a hacer que el mundo, lo reciba, a la buena, o a la mala, voluntariamente, o a fuerzas, y lo vemos, en el hecho de que, háganse una pregunta, realmente, piensan, que todavía, vamos a sacrificar animales, si piensan, que sí, a dónde, lo vas a llevar, ya no existe, el templo, ya no existe, el sacerdocio, Jesús, Jesús Cristo, en verdad, acabó con todo eso, tal vez, no de inmediatamente, después de su resurrección, pero, con tiempo, Jehová, nuestro Dios, hizo que su voluntad, se estableciera, en la tierra, como en el cielo, a fuerzas, Jerusalén cayó, el templo fue destruido, ya no existe, sacerdocio, así es de que, es muy sencillo, es cierto, que Pablo, sacrificó animales, pero, fue porque, la situación, pues, para demostrar, y aparte, había todavía, un templo, para hacerlo, el momento, que el templo, es removido, o quitado, o ya no hay, tabernáculo, para ir a, presentar, las ofrendas, ya no es posible, no las puedes presentar, en ninguna otra, locación, no puede, tomar parte, el sacrificio, de un animal, en un animal, en ningún lugar, que no sea el tabernáculo, o el templo, por extensión, de hecho, ese es un mandamiento, que encontramos, en el viejo testamento, en la ley de Moisés, en el libro de Levítico, creo que es donde, encontramos específicamente, que no debemos, de sacrificar animales, si no somos, de presentarlos, a la puerta, del tabernáculo, así es de que, no es tan difícil, como parece ser, al principio, y esperemos, que eso haya aclarado, eso, y pues, para finalizar, pero, cuanto a los que, de los gentiles, han creído, nosotros hemos escrito, haberse acordado, que no guarden nada, de esto, solamente, que se abstengan, de lo que fue, sacrificado, a los ídolos, y de sangre, y de, ahogado, y de fornicación, entonces, muchos, igual, malinterpretan esto, y piensan, que bueno, los gentiles, no deben de guardar, la ley, si no quieren, no deben, o sea, cada quien, hace su voluntad, y pagan el costo, por sus acciones, esto es, un principio, o sea, los gentiles, apenas, recibiendo, la ley, o sea, los, los, la iglesia de Jerusalén, estaba consciente, que no iban a, a poder cumplir, con la ley, de hecho, ni un judío, la puede cumplir, pero, es, un empiezo, empezar, con pasos pequeños, y crecer, avanzar, y eso es, eso es lo que se trata, el, el hecho que debemos de, mantener la ley, debemos de verlo, en, en luz, de las revelaciones, de los tiempos, en, debemos, como dice, su majestad imperial, sabemos, que no hay perfección, en la humanidad, sabemos que, de vez en cuando, cometemos errores, y si pecamos, pero, aunque hagamos esto, como cristianos, en nuestro, en la profundidad, de nuestros corazones, sabemos, que existe la posibilidad, de perdón, del más alto, esto es lo que debemos de entender, Jesús Cristo, nos abre, las puertas, a entender, perfectamente, como seguir, la ley, y como, recibirla, sin que, se convierta, en un yugo, insoportable, nos demuestra, como, vivir, a través de la ley, en la ley, en amor, con el, con la posibilidad, de perdón, del más alto, en su luz, un, no un yugo, insoportable, sino, una meta, obtenible, porque existe, la misericordia, y la gracia, en donde, es un proceso, como niños, creciendo, siendo educados, en la ley, por el padre, aprendiendo, obediencia, a través del sufrimiento, como lo hizo, como lo hizo, Jesús Cristo, esto es lo que es, diferente, a la ley, antigua, y la ley, en luz, de su majestad, imperial, el Amado, y Jal Selassie, quien nos ha entregado, a ser como, el, el ejemplo, que todo hombre, debe hacer, el máximo esfuerzo humano, para, acercarse, o, para, para aproximar, su comportamiento, a ese, que ha sido, establecido, a través del buen ejemplo, de Jesús Cristo, debemos de hacer, el mejor esfuerzo, para aproximar, ese buen ejemplo, que él, nos ha dado, y sabe, y pues sabemos, que no hay perfección, en humanidad, pero, como cristianos, entendemos, que existe, la posibilidad, del perdón, ya no somos, sirvientes, siervos, condenados, por la ley, sino somos hijos, siendo educados, siendo castigados, en la ley, que es muy diferente, entonces, para, para finalizar, nos dirigimos a, eh, la epístola, del apóstol San Pablo, a los romanos, capítulo 12, para, finalizar, con lo que es, el sacrificio, aceptable, así que hermanos, os ruego, por las misericordias, de Dios, que presentáis, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable, a Dios, que es, vuestro, vuestro, racional, culto, y no, os conformáis, a este siglo, más, reformados, por la renovación, de vuestro entendimiento, para que, experimentáis, cuál sea, la buena voluntad, de Dios, agradable, y perfecta, vamos a, a agregar, unas cuantas palabras, un comentario, acerca de esto, dice Jesús Cristo, dejen todo, síganme a mí, carguen su cruz, y síganme a mí, sean un, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y como dice, y no os conformáis, a este siglo, la epístola, a los romanos, fue escrita, antes, fue escrita, antes, de que fuera, confrontado, el apóstol San Pablo, en Jerusalén, por, por los ancianos, y por los apóstoles, por la iglesia, y veamos, que, el apóstol San Pablo, ya entendía esto, él no enseñaba, que no debíamos, guardar la ley, sino que, él ya estaba, en el, en el nuevo siglo, entendiendo, que habían ciertos cambios, y estos cambios, de los que él hablaba, no, era muy difícil, para que las gentes, lo pudieran entender, en esos tiempos, por cual razón, creían, que, que el apóstol San Pablo, estaba enseñando, que, ya no debíamos, de guardar la ley, y no es así, de hecho, hasta hoy en día, la gente piensa, que ya no importa, el viejo testamento, que ya no guardamos la ley, y que, ya se acabó todo eso, y no es así, por eso dice, el apóstol San Pedro, las cosas que enseña Pablo, que escribe Pablo, son cosas difíciles, de entender, y muchos, las aplican, incorrectamente, a su propia destrucción, con esto, vamos a, a finalizar, Shalom, y, Gracias.